Bueno, es el móvil con la organización RCK. ¿Quiénes? 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 Ok, vamos a continuar con un tema de la organización de la despedida. La despedida de la salsa, de mano de cine. Ahora opones el mejor número. El llamado 26. ¡Aquí vamos, Lucia! ¡Vamos a hablar! Para subir el ejercito, vamos a acompañar. Los hermanos al lado Y hoy Y hoy Y hoy La cara sucio La gente brinda para tu vida O no te la veo en mi vida Desde tu marido te avisa Para que te vea la antigua Para que te vea la antigua Para que te vea la antigua La gente brinda para tu vida O no te la veo en mi 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 vida ¡Esa es tímida! ¡Aleonía, tímida de hoy! ¡Cerezio!